El documento contiene nueve ejes de actuación. El primero es una propuesta para hacer una organización más abierta, dinámica y flexible y, como les decía, con más mecanismos para participar en la política y intervenir en la toma de decisiones. Así, se mandata a la Comisión Ejecutiva de Euskadi para que, en colaboración con las ejecutivas territoriales y aprovechando todos los canales de comunicación e información, especialmente lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías, establezcamos canales y redes de información a todos los afiliados y simpatizantes y también que se establezcan mecanismos de consulta a los afiliados en la toma de decisiones. Una apuesta por un partido más cercano y con más presencia en la sociedad, un partido que tenemos que ser permeable a la ciudadanía, pero que partimos de la idea de que no podemos esperar que la ciudadanía venga al Partido Socialista, sino que tenemos que ser los socialistas quienes vayamos al encuentro de la ciudadanía, recoger sus sugerencias, sus preocupaciones y darles cauce a través de la representación institucional y de la actividad política del Partido Socialista de Euskadi. Por eso, se establecen ya mecanismos también para que todos los cargos públicos tengan que mantener cauces de información a la ciudadanía, aprovechando las nuevas tecnologías, la organización del partido y rendir gestión de esa actividad al menos cada seis meses en los órganos de dirección del partido. Se impulsarán las oficinas de información parlamentaria para que también de la actividad parlamentaria, tanto en el Parlamento Vasco como en Cortes Generales, se establezcan mecanismos de información a la ciudadanía y recoger sugerencias, preocupaciones para trasladarlas a las diversas cámaras en las que tenemos representación. Como ven, es una ponencia de organización que persigue, como decía, tener un partido más moderno, más abierto, más permeable, más participativo, más dinámico y que, además de tener más información tanto para los afiliados como para los simpatizantes, regule la toma de decisiones y la participación de los afiliados y simpatizantes en esta toma de decisiones. Queremos, como decía, que la ciudadanía que quiere colaborar con el Partido Socialista pueda hacerlo a la carta, decidir qué tipo de información o qué tipo de colaboración quiere hacer y cómo quiere hacerlo, estableciendo mecanismos y cauces oportunos. Y es tener un partido que, sobre todo, sea útil para la sociedad y un instrumento eficiente para defender el proyecto progresista de Izquierdas. Es una apuesta por tener un nuevo partido para un nuevo tiempo. Pues en lo que hace referencia al copago decir que estamos radicalmente en contra de que los ciudadanos, especialmente aquellos que tienen menos recursos, tengan que seguir pagando los medicamentos. Y por eso, hoy mismo, puedo anunciarles que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una iniciativa en el Parlamento para que el Gobierno y, en todo caso, las diputaciones forales puedan adoptar las medidas oportunas para que los ciudadanos no tengan que pagar los medicamentos y, por lo tanto, se busquen procedimientos para que se les pueda devolver o compensar el dinero o, después, a través de otros procedimientos, la declaración de la renta pueda también compensárseles. Pero el objetivo que perseguimos, y es lo que reclamamos del Gobierno y de todas las Administraciones vascas, es que se adopten las medidas necesarias para que los ciudadanos parados, jubilados, con menos recursos, no tengan que pagar los medicamentos en Euskadi.